Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del tarot, Rey de Copas y la Luna. Estas cartas tienen significados y simbolismos únicos que nos ayudarán a comprender mejor diferentes aspectos de nuestras vidas. El Rey de Copas representa la compasión, la bondad y la sabiduría emocional. Este arquetipo nos invita a cultivar la empatía y la comprensión hacia los demás, mostrando madurez emocional y equilibrio en nuestras relaciones. También nos recuerda la importancia de cuidar de nuestra salud mental y emocional para poder cuidar de los demás de manera efectiva. La Luna simboliza la intuición, los misterios ocultos y la conexión con el subconsciente. Esta carta nos insta a prestar atención a nuestros sueños, instintos y emociones profundas, ya que contienen mensajes importantes que pueden guiarnos en nuestro camino. También nos advierte sobre la necesidad de enfrentar nuestros miedos y dudas, para alcanzar la claridad y la autenticidad de nuestras vidas. La combinación del Rey de Copas y la Luna nos habla de la necesidad de equilibrar nuestra compasión y sabiduría emocional con nuestra intuición y conexión con el subconsciente. En el ámbito amoroso, sugiere la importancia de escuchar nuestras emociones y las de nuestra pareja, mostrando empatía y comprensión mutua. En el plano profesional, nos insta a confiar en nuestra intuición y explorar nuevos enfoques creativos para resolver desafíos laborales. En general, esta combinación nos invita a honrar nuestras emociones y a confiar en nuestra sabiduría interna para encontrar el equilibrio y la armonía en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, el Rey de Copas y la Luna nos recuerdan la importancia de nutrir nuestras emociones, confiar en nuestra intuición y mantener la armonía entre nuestra vida interior y exterior. Estas cartas nos invitan a cultivar la compasión, la sabiduría emocional y la conexión con nuestra intuición para vivir de manera auténtica y equilibrada. Gracias por mirar.